11 con 42, listos con la información del clima. David, pasa adelante. Hola Mayela, buenos días, gusto en saludarte. Nos acercamos al mediodía y la temperatura en el área metropolitana en promedio ya ronda los 34, por ahí 35 grados. Hace bastante calor allá afuera, el cielo completamente despejado, ni una sola nube, la atmósfera muy transparente. Tuvimos una mañana también despejada. La temperatura mínima en torno a los 25, 26 grados, sintiéndose bochornoso desde temprana hora y mucha precaución. Estas horas son las más complicadas, donde hay mayor radiación solar, donde aumenta la temperatura, la sensación térmica se acerca a los 40 grados Celsius y bien la temperatura del aire se va a quedar en 37, tal vez 38 grados. Así que, téngalo en consideración, hidrátese bien, cuida niños, adultos mayores, mascotas, limite cualquier actividad física. Si tiene que realizar alguna, pues se tome frecuentes pausas y tome abundante agua, aunque no tenga sed. Estamos bajo la influencia de un anticiclón, un sistema de alta presión. El centro de este domo de calor se posiciona sobre el centro y sur de Texas, también en la zona fronteriza y es aquí donde se registrarán las temperaturas más altas entre los 40 y los 45 grados y cerca de la costa, aquí en la región y también en el sur de Texas, el índice de calor, la sensación térmica propiamente llega a esos 45 grados, resultando en un calor peligroso. Chubascos y tormentas eléctricas en estados del occidente de la república, también en el centro sur sureste y en la península de Yucatán avanzan dos ondas tropicales, la 17 y la 18. En el Pacífico tenemos bastante actividad, una zona de inestabilidad que ya tiene 80% de potencial desarrollo ciclónico, continúa moviéndose al oeste, alejándose de nuestro país, detrás del huracán Gilma, que ya es categoría 3, un huracán mayor y será 4 en las próximas horas antes de que comience gradualmente a perder intensidad en su camino al oeste. Y acá tenemos una nueva depresión tropical, es la 1C. ¿Por qué recibe esa denominación? Porque se forma al oeste de una línea imaginaria más o menos por aquí que divide al Pacífico Oriental del Pacífico Central. Este sistema en particular será de interés para Hawái, pasará muy cerca este domingo y luego deberán estar atentos al paso de Gilma, ya comenzando la próxima semana. Esto del lado del Pacífico. En el Atlántico no se prevé desarrollo tropical en los próximos 7 días, bastante tranquilo y ya nos estamos acercando al mes de septiembre y por ende al pico de la temporada ciclónica justo el día 10. Vamos a ver qué ocurre. Modelos de predicción América comienzan a mostrar signos de un incremento en la actividad ciclónica en el Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México. Les estaremos actualizando. Calor esta tarde nuevamente en Monterrey, 37 grados de temperatura máxima, el cielo soleado, 29, 30 grados hacia la medianoche, unas cuantas nubes, el viento del sureste de 10 a 15 por ahí, 20 kilómetros por hora, las temperaturas en el resto de la región, vean ustedes Nuevo Laredo y Piedras Negras, 42, 43 grados, 40, 41 en Sabinas Hidalgo, Lampazos, Vallecillo, Anáhuac, 39 grados en Reynosa, 36 en Matamoros, pero están cerca de la costa, acá hay más humedad y esto lleva la sensación térmica hasta los 45 grados. Hay avisos de calor y calor excesivo en el sur de Texas, altos 30 en Montemorelos, Linares, Ciudad Victoria, 36 de máxima, 29, 30 grados en Galeana, 32 en Saltillo, 37 en la comarca Lagunera, dominando el cielo soleado. Mañana todavía tendremos temperaturas muy, muy elevadas, ambiente muy caludoso a caliente, mínimas en los medios 20 y máximas en los medios altos 30 y en torno a 40, 41 grados en los dos Laredos, en Piedras Negras y en Ciudad Acuña. Comenzaremos a ver una gradual tendencia a que las temperaturas máximas desciendan. Por ahora contemplamos un cielo soleado, este viernes, sin grandes cambios. En cuanto al sábado, parcialmente soleado, ya en horas de la tarde y de la noche, veremos chubascos aislados en zonas montañosas, también en áreas al oriente de nuestro estado, 10, tal vez 20% de probabilidad de lluvia y aumentaría un 30, 40% a partir del domingo. Tendríamos chubascos de manera sectorizada, de forma ocasional, sobre todo comenzando la próxima semana, de regreso a clases. Desacumulados, proyectados hasta el momento, de aquí al próximo miércoles, 25 puntualmente, 50 milímetros a lo largo de la Sierra Madre, parte del oriente de Nuevo León y otro tanto en el norte de Coahuila. Por supuesto, le estaremos actualizando. No son lluvias generalizadas, les anticipo. Mañana viernes, mayormente soleado, mínima de 24, máxima de 37, muy caluroso, bochornoso. El sábado, parcialmente soleado, chubascos en sierras, parte de la tarde o de la noche, máxima de 36 y aumenta un 30, 40% de probabilidad. De manera ocasional, se incrementa la nubosidad y se moderan las temperaturas 33, 34 grados. Así comenzaríamos la semana del regreso a clases, aclarando que quienes van a la escuela en la mañana no tendrían potencial de lluvia, sino más bien quienes estén en el turno vespertino. Por supuesto, les estaremos actualizando conforme se acerque esta fecha, en lunes en particular. La información meteorológica, Mayera. Bien, David, pues atentos. Seguimos en contacto a través de tus redes sociales y de tu participación en los espacios informativos de Gamma, Visión y de Dominio. Gracias, gracias, David. Gracias, buen día.